El pechín va a estar marchando esta noche con usted de aquí en Toronto ¡No les amo! Lo que pedía y no fue suficiente. Desde 2020. Diciendo que, parce, ojalá Faith viniera algún día a Toronto, parce. Hoy es el día, parce. Son las 3 y 54. Hay un trancón, pero repaila. Dice que llegamos en una hora y 11 minutos. Se supone que abren puertas a las 7. Pero, Matías, parce, shout out para Matías. Seguidor aquí fiel del canal, parce, que va a ir al concierto, parce. Nos dijo que ya está allá, que hay varia gente. Ya más amigos están yendo allá, entonces tal vez nos vamos a encontrar con todos, parce. Entonces vamos a ver esta experiencia, nuevo vlog del canal. Vayan a ver el último de Karol G, que estuvo una chimba, parce. Entonces vamos a ver cómo va a estar este, parce. Y no se olviden de ir a seguir el TikTok, el Instagram, todas esas vainas que estamos bien activados. El Twitch, parce, estamos bien activados, parce. Y nada, parce, espero que disfruten el video. ¡Brede, parce! Ya llegamos. Un trancón bien pájalo, un trancón bien pájalo. Estuvo re fácil la parqueada. Allá no sé si alcanzan a ver, pero allá hay gente verdecito. Creo que los demás amigos ya llegaron. Entonces, parce, vamos a encontrarnos con ellos. Me estoy poniendo re nervioso, re emocionado, parce. ¡Qué chimba! Nos vemos cuando nos veamos con esta gente. ¡Brede, parce! Llegamos, estamos con Laura, amigo Diego, Diego, hermano Diego, Juan, Andrés. Nosotros estamos haciendo un vlog ahora, ¿no? Papi, claro. Hace mucho no había un vlog de mi sonido. Ahí está Matías. ¿Y siempre? ¿Qué es eso? ¿Qué grande Matías está viendo el vlog, parce? Estamos aquí haciendo la fila, parce. Esperando. Diga el datazo que nos acaba de dar para el vlog. ¿Qué es que el dueño es Drake? Madre que... ¿Qué es que el dueño de History? Porque es un teatro, History. El dueño del teatro donde hace el concierto es de Drake, parce. Datazo. Datazo. Solo de Andrés Vibes. Vayan a seguirlo al canal de Beats, parce. Está activo subiendo Beats, papi. Activos. Parce, nos entramos al carro. O sea, es que en realidad no ha pasado nada así emocionante. Estamos ahí haciendo fila. Venimos muy temprano porque la fila está bien pesada. Entonces, venimos aquí porque Nathalie se tiene que tomar una sopita. Estamos aquí con el pan Andrés. Ya saben, parce. Activos ahí con Andrés Vibes. Andrés Vibes. Yo también prontico ahí vamos a estar activados ahí subiendo Beats. ¿Cómo es, parce? Para que vayan y se vayan suscribiendo al canal. Voy a dejar ambos canales aquí. Este es el dúo. En la descripción. Vea esa fila tan baila. Y lo peor es que, o sea, nosotros estamos por allá. Y le da la vuelta así. Le da toda la vuelta, o sea, va así. Hasta allá, parce. Pero pues ya casi. Ya casi. Y entramos como en media hora, por ahí. Veinte minutos. ¡Epa! Abren las puertas. Abren las puertas a las siete. Y a las ocho y cuarenta y cinco se supone que es Alefein. Parce, lo logramos. Después de una fila como de dos horas. Ahora sí. Lo logramos. Y ahora sí ya entramos, parce. Estamos muy cerquita. Igual nos meto por movernos para atrás un poquito. O sea. No, escúchame. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Ahora vemos, grabemos este, grabemos esto. A ver. Grande la bebé. Viniendo a ver al Fercho. Grande la bebé. Fercho, Fercho, Fercho. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La cuenta de los días que no te he comido Me tienes como loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Si mañana no estoy Quiero tener todo el amor Si llorando por el cielo Aquí si no es el amor Yo manejando por la calle En el necho Tú mirándome Y hoy en el cielo de amor Que se lo soy Te juro que de aquí no me voy En una nota pensando dónde estás Qué chido encontrarte Pero yo bailar contigo todo Oye no tenía chistro Te dio un beso y sonó a la intro ¡Ey! ¡Woo! ¡Es que ya sabes que te cuide! ¡Es que si me voy que te cuide! Que sea el aire que respire Que lo nuestro nunca pire Que sea real como la mafia Y que nunca te me mire ¡Woo! ¡Woo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Nosotros! ¡Suscríbete! 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 con alguien piñe porque te olvidé, pero ahora miro y me acuerdo de ti, no se como explicarte lo que sentí, salgo todos los días por acá y a ver si te lo pongo ahí, solo espero que si no vuelves conmigo, siempre te cuide yo. Con alguien piñe porque te lo pongo ahí, no se como explicarte lo que sentí, te lo pongo ahí, solo quiero que me pierdes conmigo, siempre te cuide yo. ¡Cantalo! 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 ¡Ay, yo no raza! ¡Cantalo! 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 ¡Cantalo!